¡Hola! Muy buenos días y en esta mañana queremos dejar una reflexión para este devocionado. Los invitamos a leer en 2 Corintios 7, 6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y también en Romanos 15, 4 al 6 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios en la paciencia y en la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánime o una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Esto nos habla acerca de la consolación y solo queremos tener unas tres palabras acerca de esto. La Biblia dice en 2 Corintios y Pablo trabaja mucho esto. Empieza 2 Corintios hablando de la consolación y llega un momento donde dice que Dios consuela a los humildes. En otras versiones se habla de que Dios anima a los que están desanimados. El interés de Dios es poder consolar a las personas. Dios no desprecia a las personas. Su objetivo tiene que ver con poder llevar la verdad a cada corazón. Y Pablo dice que él fue consolado y que todos fueron consolados con la venida de Tito. Dios trajo consuelo a través de otra persona. Esta persona, Tito, al ver a la iglesia de Corinto había sido reconfortado y cuando se encontró nuevamente con Pablo, le trajo estas noticias que le produjeron una gran alegría y un gran consuelo. Y después Pablo hablando de los romanos les recuerda esta verdad, que la propia palabra, las escrituras traen consuelo a nuestra vida. Y esto queremos recordarte y todos y cada uno de nosotros. Jesús dijo, la verdad nos hace libre. Dios consuela, como dice el apóstol Lara, hablando la verdad. La verdad de su palabra es ministrada a través de cada uno de nosotros. Somos el envase a través del cual Dios expresa su ánimo, su alegría, su proyecto histórico para cada ser humano. Dios tiene una intención consoladora, su naturaleza es consoladora y toda la consolación de Dios y toda la administración de la verdad de Dios está expresada a través de nuestras vidas. El discipulado, la vida con Jesús nos lleva a ser una herramienta de consolación, porque el discipulado no es sólo consumir verdad, sino expresarla como voluntad de Dios para el prójimo, para nuestros hermanos, para los lugares donde nos movemos. Y esto queríamos recordarlo en esta mañana de esta manera simple. Dios que consuela a los humildes nos consoló con la llegada de Tito. Que Dios te utilice en este tiempo para consolar, para llevar la verdad, para ministrar poderosamente la verdad en la vida de familias, en los ambientes donde te moves. Que bueno, que es recibir esta palabra y entender que así como cada uno de nosotros fuimos consolados y recibimos a diario un consuelo de parte de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que entender que a través de nuestras vidas podemos consolar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestra familia. Miren, entender que tal vez con nuestra sola presencia de simplemente que la otra persona sepa que estamos, que pueden confiar en nosotros, eso trae mucho consuelo. El simple hecho de llamar, de estar, de acompañar, eso puede traer mucho consuelo a la vida de una persona que está sufriendo, que está pasando por una confusión o lo que sea necesario. Porque nosotros como portadores de la vida de Cristo, de su gracia, llevamos ese consuelo. La verdad no solo es algo que se dice, no es un pensamiento que se expresa por el decir, sino una verdad que se vive en el camino de la vida. El buen samaritano fue aquel que se puso en el camino de aquel que estaba en una necesidad imperiosa y se ofreció para ministrarle la verdad, para consolarlo. Así que esperamos que a través de nuestras vidas, sea con palabras o sea con acciones, podamos expresar la verdad de Dios sirviendo, sirviéndonos, expresando mutuamente la verdad para que nadie sea esclavo de la mentira. Así que te mandamos un abrazo grande, donde sea que estés, que las escrituras te sigan consolando y que la vida en comunión nos siga edificando en ese consuelo, en esa alegría que es la intención de Dios para cada ser humano. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!